y va que la franja tiene cola, la pobre se quita con cola, ¿por qué? yo no entiendo las colas, una novia parece la gente es la mamá, porque la de la franja tiene con cola la novia parece que es la de la franja, pero la de la franja